La Legión del Turia Buenas chicos, bienvenidos un día más al canal de Legión del Turia Aquí estamos de nuevo con Lucas ¿Qué tal Vicente? Jugador elfo por referencia De momento Y bueno, vamos a jugar una partidita sencilla 500 puntos Cuéntame, ¿qué vamos a sacar a pasear? Pues vamos a estrenar las formaciones legendarias A ver qué tal se portan La tuya será los pozos de Dol Guldur La famosa, lista legendaria con azul Muy rota, muy rota, abremos Pero muy rota La verdad es que no sé cómo será jugando Pero en papel me parece una pasada Y yo llevaré los Rangers, los exploradores del Bosque Negro Muy bien, a ver, tenemos ganas de jugar esta partida Porque son dos legiones legendarias del último suplemento Que a ver, a mí las cuatro que han sacado nuevas me gustan mucho Sí que a lo mejor la de los elfos a nivel competitivo se queda un poquito corta Pero bueno, vamos a jugarla y luego ya comentaremos Sí, exacto Yo creo que han querido darle un poco más de pegada Repitiendo los unos Pero bueno, aún así yo creo que le falta pegada Ah, bueno, le falta un poquito Pero bueno, lo miramos ahora A ver qué tal, porque si me pegas una paliza Luego ya nos cae Exacto Nada, escenario hemos tirado dados Y ha tocado uno que creo que no hemos jugado mucho Que es abrirse paso, ¿vale? El despliegue es 24 pulgadas Es decir, media mesa para mí, media mesa para Lucas Que eso me beneficia bastante de entrada Porque ya cuerpo a cuerpo Y el tema es que son cuatro objetivos Que se ponen formando una especie de rombo ¿Vale? De manera que se puntúa unos puntos el tuyo Más puntos el del contrario Y los centrales un poquito de cada ¿Vale? Además se puntúa también pues lo típico El ir al líder un punto Matarlo dos Y desmalarizar un puntito ¿Vale? O sea que es un escenario de objetivos Que a ti de entrada no te beneficia por tu legendaria Exacto Pero bueno, vamos a ver cómo se da el tema Pues la lista, como bien hemos comentado Es la de los fosos de Dor Guldur De las últimas que han salido legiones legendarias Del suplemento último Y bueno, como podéis ver a la cabeza de la legión Como no puede ser de otra manera Tenemos a Azok ¿Vale? Montado en su huargo blanco En su partida de guerra Van dos cazadores en huargo Y quince cazadores a pie ¿Vale? Por otra parte tenemos un capitán orco de Gundabad Que es la única representación de Gundabad en la lista Que lo acompañan también otros dos cazadores en huargo Y en este caso cinco cazadores con arco corto Bueno, en cuanto a las reglas Pues bueno, ya creo que son bastante conocidas Pero hacemos un repasito rápido La regla más rota del juego Que es el ataque por sorpresa Antes de tirar la iniciativa Puedo gastar esta regla ¿Vale? Siempre que esté Azok vivo en el campo de batalla De manera que Tendré la iniciativa Y mi contrincante En este caso Lucas No podrá hacer movimientos heroicos En esa misma fase de movimiento ¿Vale? Desde aquí un saludo a Malvesí Porque esta regla La utilizó contra mí en un torneo Y la verdad es que destroza A ver qué tal Tengo resistencia en la magia Que no me sirve aquí mucho Y después La furia del pálido orco Por si fuese poco Azok tiene un combate heroico gratuito Por turno Bueno y en la partida de hoy Yo jugaré con los exploradores del bosque negro En el centro tenemos a Légolas Con capa élfica Luego en su partida de guerra Hay un centinela Que es la que está tocando la flauta Y cuatro exploradores A su derecha tenemos a Tauriel Armada con arco También otra centinela Que es la que está tocando la lira Cuatro exploradores más Y a su izquierda Tenemos a un capitán explorador Con cinco exploradores Las reglas de esta formación legendaria Son bueno Principalmente que repiten todos los unos para herir Se pueden escudar Luego Legolas gana los ataques adicionales Como Tauriel La misma regla que Tauriel A una pulgada de los bosques Tengo una salvación especial de 6 es Y luego en escenarios Que en este caso era un poco igual En escenarios Tiro Bueno Gano un más uno A la tirada de dado O puedo modificar a más uno o menos uno Dependiendo del escenario Ya tenemos dispuesta la mesa Como bien hemos comentado al principio Son cuatro objetivos Formando una especie de cruz ¿Vale? Aquí tenemos uno Allá El de mi parte Y el de Lucas ahí delante Hemos tirado dados He empezado desplegando yo He colocado primero la de Azov Y bueno Luego creo que Lucas ha puesto la de Legolas Ahí en frente Al fondo Aquí Bien alejadito Por si acaso Y nada Después he colocado yo La de al fondo Lucas ha puesto esa de allí Y al final ha puesto La de Tauriel Dentro del bosque ¿Vale? Lo hemos estado hablando Y lo hemos decidido los dos en conjunto Que para Beneficiarse un poquito Del tema de las capas érficas Y tal Hemos decidido que Siempre que estén dentro del bosque Que yo creo que es bastante lógico Se considere que están Parcialmente ocultos Por lo tanto Se beneficiarían de la regla De Stalkun sin esta La de las capas érficas De manera que A 6 pulgadas Digamos No te vería Tendría que estar más cerca Para cargarte Hacerte objetivo de cosas Y tal Yo creo que así Los elfoses son más bonitos de jugar Vamos a ver que tal Y nada Por lo demás Si te parece Lucas Por mi ya Iniciativa al primer turno Vamos ¿Algún deseo? Estoy pensando si gastar la regla De que no tires tú Que no es romano Luego luego Vale, iniciativa Turno 1 Yo un 4 5 Vale, pues venga Lucas No, yo me voy a quedar Hombre, me imagino Si no ya Estaría gracioso Pues vale Vale A ver Yo Son varias cosas Las que hay que hacer Porque tampoco te creas tú Que me interesa Esto es por aquí Este es un Pelele Capitán Que va a venirse aquí Vamos a ponerlo que sea en segunda fila Que te cuesta un poquito Tú tienes que le voy a disparar a él Ah, va a ser Por la Diana Blanca No, no se sabe No se sabe Sacrifico dos de mis cazadores Y este nada Este La verdad es que la escena mola ¿No? Se ve el Warwai a tope Como un loco Y nada Estos Vale Mira Esto lo que van a hacer Es que se van a quedar aquí Tocando Y luego ya Veremos Si entramos en la puerta Nada Yo Ya está Lucas Tú tenés Pues creo que Voy a declarar Sí Voy a aclarar ¿Por qué no? Un Un Precisión heroica ¿Una precisión heroica? Sí Con el Capi este Así que voy a tachar aquí Eh Nada Bueno Llega a todos ¿Vale? A seis UEMs Y voy a por Voy a por el lobito Venga Pues nada Tira a alguien Por si quieres lo de lanzar a dos ahí En el frente Un poquito Ahí está Un, dos, tres, cuatro, cinco Y cinco, diez Siete Ocho Tiro dos Dos de la legión ¿Vale? Porque no Sí, sí Roma me ha dado dos encima Pues nada Como no he movido Voy a treses Vale Ponlo si quieres más cerca Lucas Lo de los dados Ahí delante de tus minis ¿Aquí? Sí Así se coge Mejor ¿Se ve bien? Sí No tienes precisión para eso Madre mía Solo tres Se han acojonado Al ver a Azok Y Bueno A cuatro más a Azok Repito este Porque me interesa ir abajo Pues nada Dos al perro A cincos ¿No? Venga Cinco Sí Pues mira Dos seis es Dos al perro Sí A ver Que yo te he dicho cinco Pero bueno De todas maneras son seis A ver Wargo Defensa cinco Sí Pues nada El perro tiene únicamente un destino Lo que pasa que podría decidir gastar el de ¿Cuántas ellas? Tiene dos Tiene dos Pues el que voy a gastar primero el suyo Propio ¿Vale Lucas? Yepa Que me llevo un árbol Pues ¿Sabes qué te digo? Que voy a gastar Un poder de Azo Y dos del Del huargo ¿Vale? De manera que serían Tres más uno Cuatro Y me haces una lida Ya estamos Si es que me sobra poder Que vamos a hacerlo Entonces lo dicho Gasto dos del perro Taco Uno de Azo Que serían tres puntos Me quedo sin destinos Con el huargo Y con una única herida Y esto no ha acabado aquí No, no ha acabado ahí Bueno Queda un dado para Azo ¿Vale? Venga ¿Nada? Vale, nada Y luego las Luego las Luego las vais a disparar también Con sus tres Venga A treses ¿Vale? ¡Ojo! Bien, bien A treses ¿Eh? No sé gastar uno Un punto de poder Por si acaso Creo que sí Sí Voy a gastar un punto de poder Cuando llegas Vale Pues nada Metes uno Madre mía Qué disparos más tristes Eh Nada Arriba Repito Por la precisión heroica Abajo Muy bien Y a cinco Herida Estoy pensando ¿Puede gastar puntos de destino de Azo? Sí Yo creo que por su regla Voy a repasar la que la tengo Sí, mira Mira Aquí pone Unión mortal Mientras Azo que esté montado en el barco blanco Ambos podrán gastar Puntos de poder, voluntad y destino De sus reservas De manera conjunta Como si Compartís en perspí Pues me voy a gastar el destino Es que luego te puedo ganar Joder Pues otro poder ¿Cuál? ¿El guargo? Se queda así El guargo sí Está a punto de palmar Se queda sin poder el guargo Y uno de destino de Azo Perdona, sí Azo ¿Azo solo tenía uno de destino? Sí O sea, ya tienes cero de destino Sí, destino, sí Lo he expuesto demasiado Lo he pensado Pero he dicho Bueno, venga Hemos venido a jugar Sí, sí, exacto De todas maneras aún quedan estos Que bueno, voy a ver A ver Espera, no Es que voy a seguir tirando Pues nada Yo creo que con Azo Podrías dispararle con tres Sí, bueno De hecho Lo digo porque como están en rombo Este de aquí No sé si Te serán tres filas Claro Este sería este Y este Sí, yo entiendo que sí Vamos Perfecto Pues nada Con los tres Voy a Le voy a Sí, exacto No he movido a tres Vale ¿Todo? Arriba, abajo Aquí en el precisión Pues dos abajo Y en arriba Pues nada Voy a tirar primero el de arriba Vale, así que Nada Y dejamos lo emocionante para el final Que uno es de Tauri A cincos Uf ¡Pum allá, chaval! No lo puedo creer La heroica No me lo puedo creer El Fas a mí Ja, 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 ja Pues Igual habría gastado hasta todo el poder Con Tauri Sí, bueno A ver Déjame jugar un poco, ¿no? Vale, mía Es que el perro ese Nada Y los otros tres Yo creo que lo lógico Es para no complicarte Disparar a esos que están entrando Ya está Pues mira Tres es Y ¿A qué voy? ¿A cincos? Eh, defensa cuatro Pues sí Dos Caen dos Dos cincos Pues pam, pam Oye, me gustan estos dados, ¿eh? Sí, sí Esos son los que me llevo yo a los torneos Pero luego en el torneo No sé qué pasa que no Pues bueno Yo creo que vamos a Me toca a mí dispararme, ¿no? Y divertirme un poquito Ah, sí, sí ¿Qué te parece? Nada Tengo allí cinco arcos locos ¿Te lo pongo aquí? No, me voy para allá yo Cinco arcos locos Y estoy pensando En que voy a dispararle ¿A que has gastado un punto de poder ya? Sí Voy a dispararle a Capitán Y Legolas también ha gastado un punto de poder Pues a Legolas pasando filas Vale ¿Vale? Muy bien Venga, los cinco no he movido Me imagino que estos impactarán Como un buen orco Lo que pasa es que son cazadores, ¿eh? Es que el ejército este se nota Que me lo ha dejado Jimmy A cinco, sí Lo que me imaginaba Vale, pues un único Se queda de adelante Y un cinco Creo que fuerza dos Defensa Sí, defensa tres Pues bueno Una baja Primero baja el Cicarro Bueno ¿Quieres tirar iniciativa, Vicente? ¿O qué? A ver Yo creo que es el momento Desde casa lo estaréis viendo bien clarito Voy a hacer el ataque sorpresa ¿Vale? Que es justo antes de tirar la iniciativa De manera que tengo yo la iniciativa No hay tirada ¿Vale? Y para colmo No puedes hacer nada heroico Que lo evite Esto está muy roto Roto no Rotísimo ¿Vale? Un saludo desde aquí Malvesy No puedo hacer absolutamente nada Y ya hemos estado haciendo metitas Y Ven aquí Elfita Madre mía ¿Mete el morro ahí que no te mueva A estos dos? Sí ¿Vale igual así el de delante? Digamos ¿Has quedado los dos, no? Sí Perfecto Sí, claro, perfecto Este lo que pasa Que te vas a poder meter en el capi Pero me da un poquito Igual ¿Tú crees que? Yo creo que este ya no llega A ver Sería desde aquí No, verdad Se queda a dos De manera Vale Pues entonces vamos a poner este aquí Además es que ganas la iniciativa directamente O sea, no tienes que gastar ni punto de poder por movimiento heroico Y nada Nada, nada Aquí el poder Es así Vale Y Has quedado a los dos Sí, a los dos ¿Vale? Y nada Continúo moviendo ¿Vale? Vale Aquí no Sí, sí A ver Lo que pasa es que estoy viendo A6 Aquí me he salido, ¿no? De tu rango, digamos Sí Tengo estos hilos Si lo quieres Sí, ahí estás fuerte Corred Con el señor Vale Estos entran aquí tres Este lo mismo Se movería así que es una pulgada Y aquí dos y media Sí, sí Como quieras Total Por aquí más o menos Sí Es aproximado No, chaval Te vas a poner bien o bien Y nada Estos cuatro Pues van a ver aquí Seis Seis Y estos dos de entrada Se van a poner Por aquí Por aquí Nada Esto es un suicida squad Total Te toca Me ha faltado un turnito de disparo Vale, pues Espérate Me voy a hacer una cosa Voy a mover con tres La mitad ¿Vale? Por si acaso hace falta refuerzos Azo Sorpresa ¿Qué más quieres? No sé si le habrás tenido golpe heroico Imagino que sí Creo que sí Sí, vamos Te lo reviso Es que me la puedo jugar toda una carta Pero Sí Es el tema Es el juego Es así El juego es así A veces es una carta Pues Lo voy a hacer Sí, yo creo que lo voy a hacer Voy a Voy a cargar con Con el Capi Vale, creo que el Wargo Creo que si no me equivoco ¿Causa terror? Sí, vamos a ver Los Wargo es de normal Perdona chicos Pero yo soy bastante inexperto Con la oscuridad Terror, sí Sí, ¿no? Entonces nada, chequea Pero bueno Que tienes valor Valor 6 Bueno, superadísimo De hecho Ah, no No, por qué Vale A ver, eso por ahí Este me han hecho Que no ha llegado ¿No? Vale Sí, lo he dejado Para hacer 6 Sí Voy a mover Es que tengo aquí Los centinelas Por ejemplo Esta centinela Sí Que estoy aquí pensando ¿Qué piensas tanto? ¿Eres criatura de los bosques? Sí, no Por gastar Los primeros centinelas Pero bueno Eh Igual Tauriel Se va a venir Contra estos dos Ella solita A ver Que A ver No sé Pues voy a cargar Por ejemplo Adelante Lucas Total Hay que pensar Hay que pensar mucho Estos dos Eh El centinela Yo que sé Que mueva Que es por gastar El canto Pero bueno Este mismo Chequea Vale Es al valor ¿No? Sí Si lo fallas Muevo yo El máximo A 8 Es superado Pues voy a cargar Con centinela Por aquí Por ejemplo Bueno claro Que está el árbol Si está el árbol No puedo pasar ¿No? A través de Sí O sea Por aquí Cabe Te cabe la pena Eh Así vamos a comprobar ¿Entras dos? Bueno En teoría Ellos ya han movido Sí Yo quería Aquí Si Volteas Digamos ¿No? Claro Y este aquí Vale Ese lo dejas Soltero Bueno Este has cargado Con los dos Exacto Este ha cargado Los dos Y aquí tengo dos Que bueno No sé No sé Qué van a hacer Muy bien Eh Quizás mover ya 6 Y Y 6 Va Son dos Oquitos Esta voy a cargar Aquí Supervaliente Este pues Pues que chequee Que chequee Este guargo Es tentador Que chequee Este guargo Con el cintinero Venga Voy Superado Madre mía Me la suda tu música Cántame lo que quieras Pues voy a Este ha cargado ¿No? Te tengo que ganar el combate Pues nada Voy a cargar Voy a cargar el contador Vale Por aquí Por aquí Vale Y aquí Los aguantamos Super bien Te voy a cargar Con dos Uno aquí Y otro por aquí Por ejemplo Y esos tres Van a disparar Y bueno Espera Creo que ya está Mi fase de movimiento Pues nada En un principio Si te parece Voy a empezar a disparar yo ¿Vale? Vale Es bien sencillo Tres han movido la mitad Que van a seises ¿Vale? Vale Estos tres Ponlo por aquí Si quieres Si Hace más como Para dos Venga Estos tres A6 Voy a A disparar Aquellos que los veo bien ¿Vale? Perfecto Uff Ujo ¿Y A5? A5 es bajita Uy Y nada Estos dos A5 es lo mismo Vale Los ojos de allí Ojos Los ojos de ese Sí, exacto Venga Pues acabas tu Disparos Con estos tres A los Wargos estos Por ejemplo Vale Los tres Arriba abajo Todos abajo A 5 Pues dos Dos wargos Ah, dos wargos Sí Ha ido todo abajo A los que están allí Me imagino Sí, a estos Vale, chequeo Por si se queda el wargo Este de aquí Se va Y el de al lado Se va Así que Muy bien Pues nada ¿Combatimos? Tú vas a declarar algo Sí Tienes que decirlo De lo mismo Ah, es verdad Que es tu iniciativa Sí, sí, sí Eh, combateroico Vale, combateroico Sí Nada, yo más de lo mismo Tachame también uno Y aquí está A ver Tú también ¿No? Aquí están nuestros generales Sí, azor Le queda uno, ¿no? Le queda uno, sí No, pasa nada Sí, va a sobrar Bueno Nada, que quieres hacerlo al principio Al final Tengo la iniciativa yo, ¿no? Sí Venga, pues vamos a empezar por el de Tauriel Vale Tauriel tiene Tres ataques de base Más uno por el este, ¿vale? Venga Pues nada Yo tengo aquí cuatro dadazos Un seis Yo tengo que sacar el seis Lo saco Lo sacas, madre mía Fuerza cuatro Defensa, me has dicho Cuatro A cuatro ¡Pam! Si hubiesen habido más Hubiesen matado más Venga Aquí Este del centinela Si quieres Con el otro, ¿no? Son dos del centinela Y uno del... Exacto Yo un sexto Lo saco ¡Uy! ¿Centinela que tiene un herido? Una herida Pues primero el centinela ¿Defensa? Tres Pues a cinco Uy, menos mal ¿La centinela? ¡Ay, qué penita! Pues nada Tiro yo para atrás Sí, ese para atrás Y el otro también Así puedo Vale Y el otro tira dos dados Yo un joder Si te lo saco siempre Pues ese sí que Se pilla por todos Venga El huelgo de allí Que he cargado Vale Yo un cinco Yo tiro con dos daditos Uy Doble tres He cargado No, has cargado tú Sí Ah, pues he tirado dos dados Perdona Pues tiro uno Hostia, este, perdón Ah, sí Bueno Bueno Te lo supero ¿Vale? De todas maneras No, tiro yo también Te pego al rubio Venga Al rubio Al rubio Para atrás Venga El que más rodeado Que ahí sí Que he cargado yo Sí Ahí tienes dos Ay, se va a pillar Sí, a ver Bueno Tira cuatro roditos A ver, un dos Uno se centinela Pero bueno Venga Este Está con este, ¿no? Sí, lo decido yo Fuera O sea, solo están Mano a mano Vale Bueno, mano a mano Con este Sí, con los capis Con los capis Sí Bueno, entonces son Tres Cinco dados Exacto Te sacan dos Nada, ganas Duplicarías eso Tira, pero bueno Que te sobran heridas Para matar Eh Voy a cincos Fuerza tres Defensa sí Ves a cincos Tío, repite eso Madre mía Fud Sí, sí Tengo una heridita Ahí, ahora Arriba y bajo Muertos Nada Y el combate Definitivo Ay, ay, ay Tiramos el Cuatro de golpe Sí Venga, subimos Saca un uno Yepa Bueno, sale fuera Pero para dentro Un tres Me sobra porque es diez Sí, diez Yo tengo que sacar Cuatro más ¿No? Cuatro más Esto no se puede modificar Con poder ni nada Bendito seas tú, Edu Apu Cuatro más Uy Empate Pues nada Bueno, empate que yo tengo Espada délfica Pero bueno Ah, tirada dos Sí, sí, sí Ay, se me está olvidando Repetir los unos para herir Es verdad No sé si la vez no me he fijado Creo que no Pero bueno Para que Vale, lo tengo en cuenta Sí Nada En un principio Nada, yo lo he dicho Pero arma dos manos Porque como no me resta Está claro Y nada Tengo Tres ataques He cargado cuatro ¿Vale? Ahora falta sacar el seis Y no saco Uff A ver Yo tengo cuatro dados ¿No? Un tres Voy a tirar por separado Y me queda Un de poder Madre mía Qué castaña Venga, pega Un tres Sí Nada No puedo igual a otro Así que ganas tu combate Me retiro a Manolo Un poco para allá Vale, pues voy a ir Uno a uno ¿Vale? Primero voy a intentar matar El Wargo como sea Venga Con Legolas, por ejemplo Voy a fuerza cuatro Fuerza cinco ¿No? Sí A cinco A cinco Madre mía El Capi Lo mismo El Wargo Las esperanzas en el Capi Vale, pues marido Pues nada El Wargo se Ahora luego los cabalgamos Y después ya está ¿No? Uff Madre mía Tiro tabla de caídas ¡Ujo! Un uno Se queda tumbado Vale, ya hemos cambiado la miniatura Que le hemos ido a buscarla Nada, me falta el impacto de fuerte a tres Para que se haya todo peor Toma Herida Nada, pues dos heridas Es que lo tiene que llevar Es invertido, o sea Sí, sí, sí Le quedan dos heridas Pues nada Siguiente turno Aquí ya no hay ataque sorpresa Por desgracia Azolea el suelo Y estoy bendillísimo Pero todo lo que me podría haber salido mal Lo ha salido No aprendáis chicos Quien quiera jugar a Azole Que no aprenda de mí Iniciativa Lucas Exacto, vamos allá Cuatro Tres Vale, menos mal Gasta poder, venga Sí, voy a gastar un poder Con... A ver A Alegolas que le quedan dos O uno A Alegolas uno Uno porque ha hecho el golpe Sí Ah, sí, es verdad Lo voy a gastar con el Capi mismo Vale, el Capi se queda pelado Y Azov se queda pelado Vale Tengo iniciativa yo Madre mía No sé quién rezar Bien Parar en luz Bien, digo bien Porque claro Porque yo siempre soy luz Joder Mal, ¿no? Fatal Porque siempre soy luz Joder Venga 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 Mueve tú A ver Nada, mire a ver 6 pulgadas del Capi Que es todo me imagino El primero del Capi Sí, de aquí todo Y nada, vapuleazo Que se lo merece Bueno, a ver Uff Primero lo tengo que matar Se lo merece Y estos Y encima me has matado Los dos Warlords Que te iban a cargar ahora O sea, es que es todo mal Todo mal Pues mira Voy a intentar cargar Con El Capi Con Legolas Con el Centinela Se queda bien ahí, ¿no? Vale, pues este va a intentar cargar aquí La Centinela va a cargar Más aquí Vale, me llegas igualmente Bueno, espera Centinela, perdón Que chequee Que chequee este Este de aquí Que me hagas otra tu música Yo he coge mi metal A ver Este va a intentar cargar aquí Aguanta que tiene que cargarse 6 pulgadas De todo esto, eh Ah, sí, es verdad Que yo creo que puede ser Pero mira No, no, no Seguramente no No, no, no puedo Madre mía El derrape que ha pegado No tiene nombre Y es tu fase iniciativa Vale, vale A ver, aquí cargo con 3 Voy a cargar con otro del Fogas Por si acaso O incluso con Voy a intentar cargar con todo Vale Tened en cuenta Lucas Que la peana Que si te En verdad Lo que ocupa es la peana circular Que yo creo que a una peana circular Le pueden rodear Con suerte Bueno, sí Unos 6 le pueden rodear A una peana circular Sí He puesto 5 Pero, sí Yo creo que justo es 6 Sí, un hexágono Sí, me equivoco Vale, pues nada Este aquí Carga o no carga Sí Vale Voy a cargar No sé Aunque luego me vas a cargar tú después Pero bueno Por lo menos Igual esos dos se quedan ahí Vale Bueno, que no quiero perder tu vista Acuérdate que tienes que estar a 6 Ah, sí, sí Me lo has dicho Me estás diciendo tu reutil No, es que es una cosa que se olvida Con mucha facilidad Porque tiendes a jugar a tu rollo Y es nada Pues mira Este vamos a mover 6 aquí Y yo creo que ya Vale, mira Lo veo muy sencillo Estos dos van a tocar aquí el objetivo Bueno, espera Esto si no Lo tengo que mover ahora, ¿no? Perdona Sí, luego no podrás Claro Pues voy a moverlo Y ya está No sé Eh Voy a hacer Por aquí Muy bien Vale, lo he dicho Vale Estos dos los muevo aquí Por aquí Por aquí bajo Que se ve aquí en la cámara abajo Nada Va a ser 1 a 1 Para que no te beneficies de tu regla Este va a cargar A Centinela ¿A Centinela tiene la regla de sumar ataques? Eh, no Vale, pues le pongo Pero sí que repite unos para herir Y se puede escudar Vale, y después está el tema de allá Que va a ser un poquito peliagudo Sí, está complicado, eh Yo no sabía Yo no sabía cómo ponerlo Muy bien Pero bueno Vamos a ponerle Esta ¿Cuántos dados tiene ya Entrada? ¿Tres? Sí Voy a intentar A suerte Sí, claro Mejor Uy Vale Estos van a mover a mover ¿Vale? Vale Pues nada, Lucas Acaba de mover todo lo que te queda Que yo creo que es absolutamente nada Vale, muy bien, gracias Puedo hacerme más de vida más fácil Disparamos Bueno, me quedaría Ah, no, porque estoy hasta a 6 Cogido Venga Sencillo Ya sabes que aquí Estos 3 que ha movido Voy a disparar a ver si se ha quedado soltero Vale Ha movido a 6 es Repito, este es con tu permiso Claro Nada Y esos 2 lo mismo Aquí está soltero A 5 es en este caso Es el 6 de la misión del Turia Y muerto Y lo único que podía disparar Te quedaste solo Pues nada Ya está Vale Cosas heroicas Yo si no recuerdo mal Me he quedado sin poder Con Azog Para venir Pero Azog es muy valiente Y va a hacer un combate heroico gratuito O sea, la verdad ¿Qué buena es? ¿Para qué? Sí, sí, no ¿Para hacerlo primero? No, no, déjate Déjate ¿Vas a hacer agorico? No Bueno, espera Tú tienes combate 7 Sí Claro, es que me interesa Te quedas sin poder, eh Ya, pero Igual sí que me interesa con Leolas Te quedas sin poder Soy la voz del Corunir Sí, va Voy a hacer Tiene 3 ataques, ¿no? Tienes que sacar Sí, sí, me interesa Vale, te quedas solamente con tus 3 de Taulia Si no me equivoco, ¿no? Sí Vale, yo voy a hacer un combate heroico Con el Capi de Gundabad Tachamelo, porfa De manera que me quedaría Un único punto de poder en mi lista Es aquí, ¿no? Sí ¿Vas a hacer algo más? Eh, no ¿Qué combate tiene el Capi? Pues me imagino que tendrá Como mínimo 4 A ver, espérate Dudo que tenga 5 Si es de Gundabad Campi de Tachamelo Combate 4 Sí Me ganas O sea, lo tengo yo más Sí, vale Pues nada Vamos a hacer ese combate primero ¿Cuál? Es el del Vale Tira tu contorfo Porque si ganas Yo tengo 4 dados Vale Venga Pues nada, tira Si sacas el 6 ya no tiro Uf, que muy facilito Vale, pues nada El Capi Por una parte Ya 2, 2, 6 Vale Rodeado creo que no estás ¿No? No, pero bueno Te pego con el Capi primero Nada, te reviento Muerto Y ahora vamos a ver Que esto es muy importante Vale A ver Pásame Tengo que ir los metros yo No es que ya Porque aquí me puedo quitar Gente de Azo Que es lo que quería Mi objetivo principal era ese Más que nada Vale, mira Este mongolo de aquí Mira Este mongolo de aquí Lo voy a cargar Con este ¿Vale? Así ya quitas O te cargo a los dos Qué cojones A los dos ¿Vale? Muy bien La iniciativa era mía ¿No? Sí Vale, sí Con este Te cargo a este Y con el Capi te cargo a este ¿A mi centinela? Sí La verdad que se quedaría Azo con los dos Capis Como antes Vale Y este por destrabar también Pues Entonces se queda uno contra uno Exactamente Uno, 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 uno Aquí uno con dos Se tiran a No se ha quedado tan mal el asunto Me ha fastidiado bien A ver La experiencia Algo hace Si no Menos mierda Venga, iniciativa No, espera ¿Cómo que iniciativa? O sea, quiero decir Perdón Tengo iniciativa yo Empezamos por combates Vale Por donde tú digas Venga Yo me voy a escudar ¿Vale? Con ese Venga Pues nada Yo te saco un 6 Llegó el momento del orco Muerto Bueno, se me voy a escudar también Yo un 4 solo Llegó el momento del orco Madre mía Ay Venga, centinela Centinela es escudo También Uy, cuantos escuditos Elfos Dos unos Ah, bueno, espera Faltan dos dados, eh, Lucas Perdona Ah, sí, pues tira dos Tira dos Un 5 Acorda que centinela Como tiene dos ataques Al escudarse tiene Bueno, me ganas por el 5 Nada, me he quedado Nada Este lo voy a bajar Fuera del bosque Y este se queda Y con este voy a escudar también Vale Yo un 4 Un 6 Uy, la la Se queda todo así Venga, te abriendo Te abriendo 3 Yo te saco un 2 3 unos Uy 4, ¿no? Sí, fuerza 4 Nada, mort Mortimer Y nada, vamos por allí Por la fiesta de la espuma Vamos a ir quitando Elijas tú, ¿no? A ver, bueno, yo declaro Hay que hacer primero el golpe horórico Cuando se active se combate Vale Vale Entonces, si quieres Vamos a hacer el daña del fondo Ah, bueno Tú has hecho No, no, no Lo he hecho con horórico No, no Es que, ¿para qué? Para hacerlo antes Y que no, no No tiene sentido Vale El daña del fondo Yo me escudo Yo un 2 Este, ¿no? Sí Vale, pues nada Pujame si pones una pulgada Para ti Exactamente Mira, el del huargo Que más cargado tú Yo un 3 Eh, bueno, no lo he dicho Pega normal, sí No, no, lo entiendo perfectamente Nada Eh Gano yo, ¿no? Sí Vale, pues tiro Creo que está atrapado Mira, a ver Ah, bueno Sí, lo había puesto para Pues tirados, sí Vale, nada Nada Venga Este contra dos tuyos Vale Pega normal Sí, yo normal Yo un 6 Un 6 Uy, te hubiese dado un tortazo cada vez Nada, Mortimer Sí Déjamelo si quieres Pero Lo quitamos por aquí Venga ¿Qué más hay por aquí? El capi Contra centinela Me escudo Yo te saco un 3 5 Ah Se intentó Eh Luego es uno Ah, no Esos dos contra dos Sí, contra dos Vale, yo no hago nada Joder, es que no te he ganado ni un combate De hecho ¿Cómo te voy a ganar? Voy a cintar con uno, ¿vale? Venga Yo saco un 3 Es asqueroso El negro cinta Venga Nada, ganas Bueno, no Cintar aquí da igual Porque repito Los unos para herir Que se nos está olvidando todo el rato Nada Fuera Ya me lo sigues para allá Y nada Azog El majestuoso Contra estos dos, ¿no? Sí, tía tú esto Bueno, da igual porque ¿Tienes combate 6? Bueno, espera Tengo que sacar dos más Claro, si acaso no 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 Bueno, empataríamos Tengo más que tú Tiene combate 6 Sí Ah, entonces siguientes Claro, tengo 8 Y tú 7 Vale, pues nada Me defiendo Un 6 Uy, uy Y tú vas con 2 y 2 Sí Voy a tirar por separado No tienes poder, en verdad Da igual Tirado todo junto No tengo poder aquí Te quedaste sin poder Es verdad Pero bueno, pues sí Me pongo de pie Nada, pues eso Te pondría de pie El huargo blanco Ay, que me teño Ha resucitado Venga, siguiente turno, Vicente A ver Iniciativa Importantísimo Sí Como todos, pero este más ¡Ay, me duele! Vamos 5 Vale, para ti Por lo tanto, me fuerzas a gastar Mi último punto de poder de la lista Con el orco de Gundaban Y yo también con Tauriel Vale, que lo tenemos Recordad, chicos Tauriel está aquí Va a tratar de hacerla heroica Y meterse ahí en el medio Sí, de hecho, mira, pues Te llegaría a los 3, a los 2 No sé si a este Voy a quitar el largo Bueno, puedes decirnos seguidme Sí, te llega, te llega Sí, a ese también Puedes decirnos seguidme Por si te interesa mantenerlos ahí ¿Vale? Eso ya más adelante Sí, voy a hacer no seguidme Porque si no Se tienen que venir con ellos Vale, nada Tiras tú, ¿vale? 1, 2, 3 empiezo yo 4, 5, 6 empiezas tú Ahora sí que me acuerdo Y este sí que es importante, ¿no? Como todos, pero este más A 4 más, yo ¡Ay! Venga, pues nada Tauriel, haces no seguidme O sea, no dices nada Pues va a anularte Claro, si me cargas me anulas La verdad es que me la lías Que no veas Sí, no Te estás llevando todo por el pelito Voy a cargar ya Hasta no llevo nada más Así que Sí, nada, está claro Nada, pues ahora ya mueves tú con todo Lucas, no cabe duda Perozo que está de pie Sin poder tú Ya puedes meterle gente Es verdad porque Ya puedes meterle gente ya Sí, sí, sí Que soy corpulento A no ser que haga un La heroica de Combate heroico con Tauriel Pero no lo voy a hacer Se ha hecho bastante Tauriel llegando Bueno, a ver Este, claro No Bueno, me da igual A ver Que chequee Ah, no, espera Se está poniendo nervioso Sí, sí, sí O sea, me da igual Sí, mueves tú todo Empiezas y quieres Esa zona y después esta Lo que quieras Pues Voy a ir cargando Y ya está A ver Centinela Que chequee Pum, pum, pum Ahí tenés orcos Del camión A ver ¿Dónde estás? Paso Tengo aquí los No llego Sí Lo que pasa es que Como los voy a cargar Pero bueno Si no me quito Este, ya está Este Que chequee este Vale, pues nada A ver la música Ay, sabes Sí Me dolió la música Aquí, vale Pismetra Y cargazo, vale Venga ¿Qué más? Buah, es que Me puedes hacer aquí un Chan, 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 chan A ver, el Capi carga aquí Luego las carga aquí Y a ver qué pasa Y este va a cargar aquí también Para intentar taparte a Azok O sea, tiene Azok tiene cuatro ahora mismo Vale Luego este carga A ver Mira, a ver A ver Cómo lo hago Este está libre también Este va a cargar aquí Este va a cargar A este orco Este va a cargar A este orco también Este va a cargar aquí Y este Va a apoyar Va a apoyar A Tauri Por si acaso Ah, no puede sola Luego por aquí A ver, perdón Haz el dinero primero Si quieres Para no olvidarte Sí, pues voy a A ver Que mueva Que mueva este, por ejemplo Tu música no me hace daño Pues mira Este va a cargar A estos dos Mierda, música elfa Ay, perdón Este tiene que cargar aquí Este va a cargar A estos dos Y este va a cargar A estos dos Y ya está Vale Estupendo Pues nada, acá voy a mover ¿No? Sí Te quedan dos Sí Nada Estos Están a tres pulgadas Que yo creo que sí Y estos pues Yo creo que va a ser Turno De mover a tope A por el objetivo A por el objetivo Muy bien Pues nada Si te parece Combatimos ¿Vas a hacer algo Oreco? No Vale, pues bien sencillo Empezamos Bueno, eliges tú Si quieres que quiten Sí, vale Quitamos Sí, perfecto Yo tiro los dos dados aquí Un dos y un uno Uy, uy, uy Te lo pongo Yo te saco el seis Y te parto el cráneo Te lo parto ¿Qué más? Este lo mismo Yo dos daditos Cinco Me lo pones a un Uy Ganas tú Repito los unos Sí, muy importante Nada Nada Defensa O sea, esta vez tenéis nada ¿Y el centinela? Centinela, dos ataques Seis Ganas tú Puedes morir El cinco lo mata Muy bien ¿Qué más combates? Ah, bueno, yo me he olvidado de disparar Pero bueno, no pasa nada Ah, sí, disparo Sí, no pasa nada Sí, sí, disparo Perfecto Y voy a disparar el combate de allá Vale Te vas a matar al tuyo Nada Ya está Rapidito ¿Cuál quieres? ¿Tauriel? Mismo Sí, porque no afecta nada Yo un dos Y los héroes quemados que son ¿Tauriel? Nada Venga, espérale A ver, este de Manoro Si no me equivoco Con el escudo Se planta en defensa siete Siete Tauriel cuatro O sea, voy a seis es Es un capitán algo de onda Seis más uno, siete Sí Voy a seis es para el isma Claro, tendría que haber puesto igual un elfo Para atarpar Sí No pasa nada La próxima ya lo harás Sí, no pasa nada Ya lo harás seguro Vale, pues un herida Repito, este Nada Pues tiro su único destino ¿Vale? Vale, pues se queda con una herida únicamente ¿Vale? Sobrevive un turno más ¿Quién más? Pues a ver si quieres dejamos este para el final Vale, pues guardo Hacemos este Vale, la hay al fondo Sí, yo tiro dos Yo te saco un seis Yo también un seis Ay, eso se esfuerzo con sus seis es dolorosos Y nada, voy a cincos Repito Que buena esa regla Sí, sí Nada, pues fuera Te tienes que acordar porque realmente Claro, sí Igual que aquí yo salvaría seis es especial Creo que en el bosque te mata uno, sí Sí, sí Yo creo que duplicas Tira otra vez por si mantas a Wargo también Ah, vale Vale, pues bueno, chequeo ¿Se queda Wargo? Pues lo dejo ahí si quieres y Vale Porque no sé si Jimmy tiene por ahí Wargo Pero mira Azok, todopoderoso Ahora ya Yo voy a seis y tú a cinco Por la legión del Turia Ahí tiene que ser seis Pues ya no puedo hacer nada Legolas Madre mía Ah, tres es Ah, venga, hombre Venga Solo una Te voy a haber hecho tres heridas O una herida solo Y mira, te va a la salvo Te va a la salvo Madre mía, Legolas Bueno, tienes más turnos A ver Legolas, un destino Bueno, pues nada Se acaba el turno Vamos con el siguiente turno La tuviste tú Y este turno yo te saco un tres Uy La sigues teniendo tú Pues nada, mandas tú, elfo Sí, porque no tienes poder, ¿no? Ni tú Yo con Tablet Te quedan por lo menos un par, ¿no? Sí O uno, no sé Voy a intentar otra vez con la Zoc Va Lo único Mete a Tauriel Sí, o sea ¿Qué más de sí? Como tengo contado Tauriel No existe Que no pasa nada de sí Voy a ver Voy a ver Sí, o sea Voy a ir cargando y ya está Sí, claro Este voy yendo El Centinela primero Aquí Vale No falla No me ves tú Hasta luego, Lucas Y carga Carga ¿A quién carga? ¿Este qué combate más de hecho que tiene? ¿Cuatro? Cuatro, sí Sí, es un mucho estero Pues mira Tiene puerta 5 Que es lo que está guay No, por este A porazo Luego, Tablet también viene aquí Bueno, este va a venir aquí Perdona No, que me puedes cargar ¿Qué más? Espera, Vicente Espero No sé si cargar ahí Bueno, da igual Cargo aquí Ya lo he dicho Bueno, Tauriel La Azo Bueno Luego las Luego las también Y el Capi también Va A ver Que no se dio A ver si te lo matamos Vale Luego Yo qué sé Este aquí, por ejemplo Este aquí Este aquí Este aquí Ah, esto es solo un perro Sí Pero bueno Es un perro Bueno Bueno, da igual Ya lo he movido Si es que Da igual Y por aquí Que chequee Madre mía Que chequee Este, por ejemplo Lo supera justo Vale A ver A ver Como lo hago Pues mira Esta va a cargar aquí Buah, es que aquí me sale esto A ver Tengo que hacerte dos heridas Lucas mira Su alrededor Si, si Es que tengo que hacerte dos bajas Pero Está complicado Aunque a este le queda una herida Con dos Con dos ya cuenta O dos es el 50 No Con dos ya me desmoralizas Te pasas el 50 Tienes que matar dos Sí o sí Vale Vamos a jugar Este aquí Por ejemplo Muy bien Y creo que ya Pues nada Estos A ver Este aquí Este aquí Y se mete en el micro Y nada Los tres manolos Van a cargar Los tiros Muy bien Pues nada Voy a dispararte Con tu permiso Al combate del huargo Con mis dos arqueros de allá Vale Francos Vale Pues entre uno Activo a mí A mí Y perro infeliz Perro muerto Uy Ahí está bien Fase de combate Ah vale Si me lo liberas Podría haber disparado yo Eh Ya En este caso es que tendrías que haber disparado tú antes que yo Ah claro Sí Pero bueno Por saber si Pues la verdad es que Ahora mismo me pillas La verdad Yo creo Bueno Que sí que podría haber disparado Si lo libero Venga Era curiosidad Ya está A ver Eh Mi fase iniciativa Si quieres empezamos por aquí No Vas a hacer agoróico Ah sí Voy a hacer un Cuidado porque te lo ibas a dejar Venga está de poder entonces Venga Que te queda de poder Tauri Le queda Solo uno O sea Ahora le queda uno Vale Pues bueno Empezamos entonces Ahora ya sí que Sin problema por aquí Yo tiro dos deditos Madre mía Es que tiro dos ataques cada uno Es una barbaridad Seis Ay que se cargan los dos Y uno muerto Venga El otro elfo No mueves que uno me escudo Voy a intentar matarte ¿Pegas? Vale Pues nada yo un cuatro Cinco Ahí Venga Una Venga ¿Qué más por ahí? Hacemos los otros combates ¿Te parece? Claro Sí se lo queda en este Venga pues ¿Ese? ¿Cuál? ¿Este? ¿Tú un elfo? ¿Dos contra uno? ¿Es? Sí ¿Vas a pegar? ¿Te escudas? No no Pego no Pego Vale Ya te saco un cinco Uy Un cuatro por ahora Repite ese que se ha salido fuera así Un cinco Un cinco Venga pues nada Ya no es tú Repito el uno Se ha salido Vale pues matas Este por ejemplo Este ya hemos podido Vale ya estaría desmoralizado Aquí que es uno contra uno Ese sí que es Es escudas De un seis Vale pues me echas para atrás El capi de gunda Espera voy a pensar porque Vale voy a pegar Te queda una herida eh Creo ¿No? Sí voy a pegarte Este es un cuatro ¿Verdad que te lo mato? Y nada El elfo valiente se murió ¿Qué más? ¿El huargo? Sí Un huargo loco Son tres Creo que has sacado tres también En tres macho No mejor Nada Cinco El huargo loco Nada Está molestia Muy bien Y Azok Tiene a ver tu dadito Dos Suficiente Suficiente ¿No? Sí Pues venga Vamos a ir con Azok Por la legión del Turia S6 De la legión del Turia Venga Ahora sí que tengo que Vale ¿Este también estaba? Sí Vale Pues son dos Cuatro Seis Nueve Vale A Tauri le queda poder ¿No? Sí Le queda una Tira la última si quieres Tira si quieres cinco dados Independientes Sí Con que saque el seis ya Tienes por ahí dando Un dos Tres cuatro Cinco seis Vale Cinco dados solteros ¿No? Un dos Sí Seis Espérate Seis ¿Por qué? Un dos Tres cuatro Ah ¿Pero que se tira dos? Sí Es el centíneo Ah el centíneo Perdón 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 Pero es que me saqué con el fondo Lo veía desde aquí Y nada Pateale Este el problema de esta lista de azo Es que no lleva la armadura pesada Va A cinco ¿No? Va a pelos Entonces El azo normal Defensa cinco Que aún así es más que Es la misma que Vas a cincos Pues nada Voy a Voy a ir tirando Sí Quien quiera Voy a tirando Sí Por ejemplo Mira Voy a empezar con el centíneo Venga A cuatro centíneela A cinco ¿No? Sí Bueno Tienes fuerza cuatro Dos Fuerza tres Vale Pues le haces dos heridas Y ya está Lo ha matado a centíneela Le faltaba Si no me equivoco Se ha pegado en un ostión Y se ha hecho una herida Cayéndose Ah sí Es verdad No te acuerdas No lo hemos tachado Pero juraría Que se ha hecho una herida Por nada Lo ha matado con la herida O con la fruta Ya no sé Quítalo si quieres Ay que desastre La flauta Ay que tristeza No me fuiste Bueno Se acabó el turno Pero se queda un turno Abierto para A continuación Interesante Sí Muy importante Porque Yo no estoy al 25 A ver que contemos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¿Vale? Como adelantamos hace unos segundos Turno crucial Para el de venir de la partida Venga Que se vaya Sí Exacto Dos Uno Uy lo quitas Quieres que la tenga yo Pues nada Aquí sin contemplaciones Venga Vamos a empezar a hacer Chequeos Tú nos has demoralizado ¿Cuánto se ha matado? Te he matado ¿Cuánto se ha matado? Cuatro Cinco Seis Siete No Falta Vale Venga Vamos a hacer chequeo con este Se queda Voy a cargar a este amigo El que está aquí fuera Perdón Se va El que está en el objetivo Justo Y lo que voy a hacer es Aunque luego me tiréis un conjuro Aquí ¿Qué es? ¿A tres UEMes? Sí Vale Voy a tirar chequeos por estos dos de esta zona ¿Vale? Vale Por el que está más cerca de mí Siete se va Y el otro se va No Uy 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 Los dos arqueros Un arquero se queda Y el que está más cerca tuya Se va Y ahí nada Ahí tiro del jefe Sí Con el jefe ya Vale Espérate Porque tengo voluntad Tendrá me imagino que valor tres por ser jefazo Lo miro rápidamente Capitán Orco Valor cuatro Nada Pues justo ¿Vale? Vale Perfecto Pues voy a ver por ahí que hago Que me quedan dos ¿No? Sí Este No ha chequeado este Este no lo chequeamos Vale Nada En un principio Sí chequea Te voy a cargar a los dos líderes Y pon Venido a mí Papás Y este Pues voy a cargar Aquí a dos Yo me voy a cargar aquí a dos ¿Vale? Muy bien Y este que me queda aquí Que está escondido Que Lucas me lo ha tirado para allá Pues mira Vuelve Resucitó A ver Concluye tu movimiento Vale Vale pues Nada Voy a mover seis Y que chequee este Seis ¿Mueves tú? Fijaos que importante es El centinelismo Sí, sí El centinela Es una pasada Me lo saca del objetivo Bueno Pero aún queda Aún quedan turnitos Este está contra este Este está libre Y aquí tengo otro Otro centinela A ver Vale El capi está libre ¿No? Pues el capi no lo puedo hacer Voy a cargar aquí Y este Creo que no me voy a llegar allí Pero bueno Como mucho Que chequee este Vale Se queda Lo supero Vale pues Este va a mover tres Voy a intentar matarte A aquel ¿A cuánto se te queda desmanizado? El de 25 Pues si llevo 13 Te carga aquí ya está Pues eso Pues la mitad Vamos a unos 7 Yo confío en que lo vas a Y este techo chequeado O sea que tendría que haberlo movido Pero igual dispara ahí Ya está Vale Pues nada ¿Voy? Sí Creo que ya me voy a ir todo Pues mira Los centinelas tienen una herida Sí Te voy a disparar con ese arquero A centinela Ay madre Vale A cincos Como no fallo O hubiese estado bien Algo bonito para mí No hubiese estado bien Imaginaos que me voy Venga Pues yo centinela ese Venga Porque este ha movido a tope Sí A treses que no he movido Y a cincos Ah sí A los elfos sí A los elfos no Qué injusta es la vida La vida es para los guapos Sí Compatimos? Sí Venga a ver Este que está aquí Este que si quieres Voy a acabar Yo un escudo Yo un cuatro Uy Dos treses Vale Pues qué más Te pego Me ganas tú Un cuatro Cuento Sí Vale Qué más Es mi iniciativa Sí Bueno No me da igual Aquí por ejemplo A ver He hecho chequeos yo Creo que Ah sí De igual Ese sí De igual ¿Cuál este? Sí Yo un seis Tira tira ¿Para cuánto tienes que Normalizarte? Quiero decirte Ya se acaba Porque tengo Ah no Para acabar Sí La partida se acaba ya El 25% Sí Porque tengo aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya se acaba la partida Ah vale Pues era por escudarme Y no Uno Cada uno Pues los dos muertos Y ese objetivo Ven a mí La que acabo de liar ahí Chaval La que acaba de liar Ese ahí Que se ha quedado el objetivo Para él El capi Contra toda tu familia Yo un cinco La que acabo de liar Igual me tendría que haber escudado Por el Sí Le estás pensando En lo de Que se acabase la partida Pero no has caído Que tienes el objetivo Claro Sí Sí Ahora contaremos Que bueno Tú me has desmoralizado Hemos matado al líder Y tal Pero bueno Sí Pero no No creo que A ver Un cinco A ver Sí Luego las Nada Joder Luego esta Es que se sale Luego las Nada Creo que le faltaba una herida Si me equivoco Ah sí Pues retirado si quieres Muerto Y nada El último combate De la partida Uy Si es que estos son De fine card Y se nota Entonces Yo un cinco Y un cinco también Nada Duplicarías eso Sí Un cinco Muerto Bueno pues la partida Acaba Lucas Vamos a hacer un Conteo rapidito Muy bien Un placer Nada Sencillo A ver Un punto Si hay miniaturas aliadas En tu propio objetivo Que eso no lo puntuamos Ninguno Vale Los laterales Tú sí que puntuas Por tener miniaturas Y yo no Dos puntos Si iríamos dos a cero Yo hago ahí cuatro puntos Porque es la tres pulgadas Yo creo que solamente estoy yo Sí A más justito Porque este Se ha quedado yo Madre mía Entonces Sería cuatro a dos Para mí Pero Como tú has matado a mi líder Sería cuatro a cuatro Y como has desmoralizado Cinco a cuatro Ojito Madre mía Porque si este no se hubiese ido Te hubiese ganado por un punto Fijaos Y aquellos Que se han ido También Bueno Iba a decir de entrada Que la partida ha estado ajustada Yo creo que ha estado muy desbalanceada A la paliza que me ha pegado a los elfos Sí que es verdad Que yo he cometido muchas cagadas Ponazo Exponiéndolo A los disparos Que he llegado ya con la lengua afuera Y que ha pasado Que he llegado Sí que es verdad Que te he ganado He hecho la regla muy bien Te ha venido la regla Súper súper bien Sí en el momento Porque si no ya me pillaba Pero bueno Hemos cometido también Tú lo podías haber dejado en doble fila Que eso te aseguraba O esconderlo un poco Sí 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 Y yo lo mismo Yo igual podía haber dejado a Legolas Que la verdad es que era un error de novato A más de 10 No a más de 20 pulgadas Exactamente Sí te has quedado muy cerca De manera que justo en dos turnos llegaba Si te hubieses quedado 21 En dos turnos yo no te hubiese llegado Y me hubiese comentado Lo que pasa es que no cargue a ningún elfo Porque como haces el combate heroico Luego puedes volver a volver Sí sí exactamente Tienes que haberte quedado más atrás Exacto Y bueno Pues eso Que ha llegado con la lengua afuera Y ya con muchas heridas Con muchos puntos gastados Y para colmo luego Pues nada Le han tocado la cara Le han tirado al suelo Le han pegado patadas Se ha hecho un poquito duro Se ha levantado Te ha dicho Legolas Toma una herida Legolas se ha salvado Todo mal Todo mal Pero bueno Yo creo que la partida se ha quedado muy chula Al final la puntuación Hemos dicho que ha sido 5 puntos a tu favor 4 para mí Ojito Esto sobre todo Con cara a la gente Que haya visto la partida Fijaros que tontería Pero en el último turno En el último combate Prácticamente del turno Le iba a decir Legolas Lucas ha regalado 4 puntos Eso en un torneo Te puede joder el torneo ¿Vale? Porque si Imaginaos que el Orkose Que Lucas me ha matado Con un disparo No se hubiese muerto Hubiese sido 6 para mí 4 para ti O sea Te hubiese ganado Entonces Esos 4 puntos de final Te podría haber jugado Una mala pasada Pero no ha sido el caso Casi un disparo tonto De centinela De bueno pues te disparo Y ya está Exactamente Y el último El objetivo Que además era el más importante El que más tenía que mantener Me podía haber escudado Perfectamente Y tenía más opciones De ganar el combate Y ahí sí que te habría ganado yo Porque tenía dos miniaturas Y tú una Pero son estas cosas Que como tú dices Hay que tener en cuenta Para los torneos O para las partidas Porque Estás pensando en la partida Y no sabes que Es el último turno Y que ya partida Claro Tú en tu cabeza estabas Desmoralízalo ya Que voy a ganar Desmoralízalo ya Que voy a ganar Pero después ha venido el Orko Y ha dicho Ven aquí Elfo Ven aquí Elfo Nos ha destrozado Y 4 puntos Pero bueno A ver Yo creo que Hablando un poquito ya Para enrollarnos un poquito más Las legiones legendarias Si quieres hablamos cada uno Un poquito de la suya Para A ver La de Azok Me parece que está muy chula Es muy competitiva Si que es verdad Que he de decir Que está lista Me la ha hecho Jimmy Yo no lo hubiese hecho así Pero me la ha hecho Jimmy Muchas gracias Jimmy Por el detalle Que yo iba muy liado Pero Yo hubiese puesto Más Wargo O sea Más cazador montado Un Wargo Porque al fin y al cabo Esto Vas a pasar a emboscada Claro Entonces Necesitas ir rápido Para cargar rápido Beneficiarte de la carga Y matar Los cazadores están muy chulos Pero Cuando pierden el combate Suelen palmar Que contra él Pues tienes todas las ventajas De los empates y tal Hombre está muy bien Que tengas dos ataques Que con fuerza a cuatro No sé Si gano yo Te suelo matar Si ganas tú Me sueles matar Es un poquito Es un poquito ahí El equilibrio Pero bueno La regla esta de Azok Es espectacular Yo la he usado En un momento clave Que ha sido importante Pero podría haber sido En otro momento Que te pillo a Legolas Solo a Legolas Y es que No puedes hacer nada Entonces Esa regla Creo que es la mejor del juego Si el palantillo de San Omar Estaba roto Esta de Azok Que se han sacado De la chistera Es lo mejor Y que además Puedes utilizar los puntos de poder Y de destino Y de voluntad Del Wargo O sea Lo puedes combinar Como quieras Con lo cual Tienes el doble De puntos de poder El doble de Claro Y por si fuese poco Combates heroicos gratuitas Que no me ha venido No ha sido oportuno Hacerlo en ningún momento Pero si yo te hubiese ganado El combate Y puedo matarte a todos A un combate gratis Y me ahorro el poder O sea Es que me parece brutal Contrapartida Pues bueno Azok juega con el punto negativo De que tiene un punto de destino Más el del Wargo 2 Y después que aquí La defensa No tienes ni armadura Ni escudo Ni mierda Entonces que decíte Bueno escudo de Azok Creo que no voy a llevar Perdón Tienes defensa 5 Entonces vas a pillar Como Legolas Bueno pero Legolas Es Legolas Yo no Es un orco duro Sí claro Juegan a otra cosa Y bueno Hablamos un poquito Si que es de la tuya Por acabar ya Sí A ver Yo la La de Elfos Está bien Tiene cosas muy interesantes Por supuesto La regla de Legolas Creo que era necesaria O sea no tiene sentido Que Legolas Solo tenga dos ataques Y además No pueda sumar El príncipe del bosque Y un explorador Si que lo tenga Y además Tiene dos dagas No sé Entonces eso está muy bien Aunque no se haya utilizado En esta partida Yo creo que eso le da Mucha vida a Legolas También que se pueda defender En combate cuerpo a cuerpo Repetir los unos No está mal La verdad es que me gusta Le da un poco de plus A esa falta de pegada Que tiene Porque Recordemos que Prácticamente todo Tiene fuerza 3 Excepto los héroes Todo fuerza 3 Y defensa 3 Con lo cual es muy muy blandita Para jugar objetivos Y demás Que tú encima Te tienes que mover Y desplazar Pierdes un poco El llevar arco Entonces No sé Por ahí flojea un poco Me gusta mucho Lo de escudar Especialmente Con los centinelas Que la verdad es que Yo creo que es una De las más beneficias De la formación Porque Aparte de su propia regla Que ya has visto En el último turno Como ha ganado Desplazándote el tuyo Y moviéndose Ya te ha ganado El objetivo Pero aparte Pudiendose escudar Con 4 ataques Las que los hace Y combate 5 Las que los hace Unidades O miniaturas Muy Muy difíciles de matar O sea Si quieres mantener O bloquear Algo La verdad es que Viene muy bien Y ya está La regla del bosque Se nos ha olvidado Sí, no Pero a ver Está muy bien La de salvar a 6 Es completo Es un ejército Que lógicamente Es lábil Pierde Comparándolo Con su ejército básico Que es el Los tránduiles Pierde Lo que es el tránduiles Con la defensa De los guardias Y tal Y la corona Que la corona Es muy importante Por el tema De la hora de terror Bueno, de postrelación Creo que se llama Y después también El tema de tirar al suelo Pero es una lista Justamente yo creo Que para 500 puntos Tu lista es muy competitiva Para jugar a 500 puntos Te puede salir bien Te puede salir mal Pero para 500 Yo llevaría eso Un par de centinelas El capi te da más poder Que podría sacrificar El capi Y meterte a lo mejor Creo que son 5 3 3 centinelas más Son 75 Ah, no Iba a decir exploradores Ah, no Yo me voy a Más peña Tú habías pensado también De hacer eso 3 centinelas Sí, 3 centinelas En lugar del capital También es muy bueno Ahí tienes un control Brutal de la mesa Y los centinelas Vienen muy bien también Recordemos Con Legolas Es un buen combo Coges el centinela Desplazas el estandarte Lo dejas suelto Y con Legolas Haces un disparo único Y te puedes quitar O incluso quitar Apoyos de lanzas Que también viene muy bien Porque se considera Que no están trabajadas En combate En ese aspecto Con lo cual Quitar apoyos A los elfos También viene muy bien Estamos bien Sí, sí Bueno chicos Nos hemos explayado Un poquito aquí Pero yo creo que hemos dicho Cosas importantes Para la gente Que a lo mejor Esté pensando Mira, está lista La han jugado así Pero ¿Qué tiene de mejor? ¿Qué tiene? Pues bueno Nos hemos unrayado un poquito Y nada chicos Espero que os haya gustado Mucho la partida Yo la he disfrutado mucho Aunque me han tocado la cara Y ha patinado Ya habéis visto que se ha metido Se ha reparado Se ha caído Le han pegado Pero bueno Así es las cosas Nada Lucas Un placer Igual menos A ver si nos vemos próximamente Gracias Hasta luego chavales